Cada exceso disminuye la vitalidad y por lo tanto el sufrimiento. Contrariamente a lo que se piensa, el desenfreno no tiene nada de frenético. Solo es un largo sueño. Como usted ha debido observar, los hombres que sufren celos de verdad no tienen nada más urgente que hacer que acostarse con aquella que, sin embargo, piensan que les ha traicionado. Por supuesto quieren estar seguros una vez más de que su querido tesoro todavía les pertenece. Quieren poseerla, como se suele decir. Pero es también porque inmediatamente después se sienten menos celosos. Los celos físicos son un efecto de la imaginación al mismo tiempo que un juicio emitido sobre uno mismo. Se suponen en el rival los mismos malvados pensamientos que uno ha tenido en las mismas circunstancias.